Mi nombre es Carlos Avalle y estoy aquí para conversar un poco con Maximiliano Curzio. El autor de estos dos libros titulados Rock de mi Vida. Hola Maximiliano, sé que consideras al rock como un instrumento de comunicación social. Del 60 a los 80 hubo tres décadas fundamentales para el desarrollo del rock. Me gustaría conocer un poco tu mirada al respecto. Resulta fundamental comprender el rock argentino en los años 80 y la importancia de que exista un mensaje social en tiempos de dictadura que se pronuncie como esa voz disidente y que sea un eco, un espejo de las revueltas sociales y culturales que ocurrían en Norteamérica en los años 60 y en los años 70. Inmersa en una sociedad plagada de violencia y delincuencia y que estaba cuestionando patrones muy arraigados desde generaciones ultraconservadoras. ¿Y cómo impacta esto en el rock que se consume en nuestro país? Básicamente, la segunda generación de nuestro rock, encabezada por Fito, Gustavo y Andrés, surgiendo hacia la primavera alfonsinista, se pronuncia en su vanguardismo y divergencia en contra de la censura premiante, legándonos músicas maravillosas. Toma en la voz de mando, legada por la gloriosa primera generación, una estirpe que con valentía y desparpajo se pronunció en tiempos delicados, en cuanto a lo social y político, en donde estaban cercenadas nuestras libertades, nada menos. El rock supera la censura y la mutilación y sincroniza el nuevo discurso como vehículo social. Y a la llegada de la democracia se convierte en ese poderoso elemento transformador para hacer de su imagen contestataria un manifiesto congruente a la hora de poder comunicar, a través de líricas más o menos alegóricas, aquello sobre lo que era meritorio pronunciarse. Porque desde sus comienzos el rock fue ese grito primal y astuto que evadió al conservador escuadrón de la moral. Esa voz de disidencia, esa necesidad de tomar el mando y de convertirse en una suerte de válvula de escape para los pueblos oprimidos. Pensemos en el mensaje transformador del rock, llevado a su forma de cantar, componer y contar, lo cual excede el canon musical para convertirse en un instrumento social. Y esta mirada que te comento es lo que interpreté que intenta transmitir el reciente documental estrenado por Netflix, rompan todo, tan polémico y cuestionado, una miniserie de cuatro capítulos producida por Gustavo Santaolalla, en donde se hace analogías con distintas coordenadas geográficas y sociales de países hermanos latinoamericanos, que han utilizado el rock como cable a tierra de protesta para pronunciarse contra la censura imperante. Podemos constatar que 50 años después el rock sigue siendo esa bocanada de libertad y disidencia. Pensemos en Woodstock 69 como auge del jipí. Pensemos en Bob Dylan alzando la voz contra las injusticias sociales y políticas acometidas en los convulsos años norteamericanos en los 60. ¿Por qué no Bruce Springsteen como esa brújula que se posiciona contra la industria americana y todo lo que sus valores avalan en lo referente al negocio discográfico? Otra de las cosas muy interesantes que sobrevula la temática de tus libros es el valor que le otorgás dentro de los textos del rock al legado de sus grandes figuras. Contame por favor algo al respecto. Sigue siendo importante hablar de rock y poner en relevancia el legado de nuestros monumentos musicales. De esta manera es que Rock de mi vida cobra sentido. Es un testamento melómano en primera persona de aquellas bandas y artistas que me maravillaron por siempre. Recopila una gran labor de investigación desde el periodismo musical llevado a cabo a lo largo de 15 años de trayectoria y allí, en estos libros, se revisan artistas, se bucean sonoridades, se conciben grandes bandas como inagotable fuente de inclaudicable búsqueda de esa inmortalidad musical. Sumergirme poéticamente en el lenguaje musical para tratar de explicar el legado de estas grandes artistas y grandes bandas me lleva a buscar nuevos acordes, texturas, que se me revelen como preciados tesoros. Y creo que esta es la forma esencial con la cual el rock nos revela su mágica naturaleza. Tanto como periodista o como fan melómano, intento reseñar discos como quien protege estas auténticas catedrales de sonidos, intento rescatar un puñado de canciones, como esas hábiles alegorías que se dispararon como hijas de un tiempo en donde nuestras libertades individuales no estaban garantizadas. En su arquitectura sonora, el rock confluye la temporalidad de grandes maestros de la metáfora que supieron eludir la censura de todos. Y también nos preguntamos qué condiciones y valores debe poseer una canción para volverse atemporal al paso de las generaciones y hoy sonar igualmente actuales, presentes, que hace 30, 40 o 50 años. Estas son algunas de las preguntas, búsquedas y asociaciones que intento tramar a lo largo de los libros rock de mi vida. En el prólogo de ambos, dedico esta creación a mis héroes del rock. E igualmente importante, resume rescatar del olvido si acaso hubieran caído en ese lugar a nuestros monumentos musicales. Honrarlos, reverenciarlos. Son emblemas sin los cuales hoy no estaríamos aquí y quienes nos contaron el pulse de un tiempo. No seríamos nada sin Charlie García. No seríamos nada sin Luis Alberto Espinela. No seríamos nada sin Indio Solano. Les debemos absolutamente todo. Tanto a ellos como a la gloriosa segunda generación encabezada por Gustavo Cerati, Cito Paez o Andrés Calamá. Tampoco seríamos nada sin ellos. Debemos cuidarlos y recordarlos siempre. Enseñarle a las nuevas generaciones el valor cultural de estas canciones y de estos artistas atemporales que poseen su esencia en la eternidad musical. Lo cual no implica no explorar nuevos talentos. Por supuesto que sí. Espero reconocernos en el faro de estos monumentos seculares como a mí me gusta llamarlos héroes del rock que tomaron la voz de mando para despabilarnos en tiempos saciados. Siendo inclusive reconocidos en su presente actividad musical en la triste ausencia física para las nuevas generaciones. Pensemos en figuras como Luis Alberto Espinela, Papo o Gustavo Cerati. Pensemos también cómo una obra se puede resignificar en el tiempo y cómo cierto cuerpo de trabajo musical puede dialogar a lo largo de las décadas. Todo esto nos habla de lo maravilloso del acto creativo musical y el nulo control que tenemos sobre aquellas gemas que perduran en el tiempo. Muchas de esas cuales intento traer al presente y reflexionar acerca de la historia y la cronología musical de la trascendencia, auge y desarrollo del rock tanto en Inglaterra y Estados Unidos como aquí en nuestro país a lo largo de Sendos Libros. El rock a través de su historia se ha convertido en un abanderado de las vanguardias. Tema interesante si los hay. ¿Cuál es tu mirada en estos asuntos? Hablar del boom del rock implica casi resumir un fenómeno que tiene más de 60 años de vida desde las invasiones británicas hasta te diría comprender su llegada al cine como medio masivo para expandir el fenómeno. En Argentina hablamos de vanguardismo y hablamos de los raros peinados nuevos contados por Charlie otro vanguardista que nos trajo las polirritmias en los 80 como absoluto experimentador sonoro. Charlie venía de una etapa sumamente revolucionaria en la máquina luego llevándolo a terrenos aún más desafiantes en Seru Kiran ni que hablar si mencionamos la fusión de jazz rock de espineta y sus incursiones con sus grandes bandas eternas a lo largo de los años 70 y 80 con un hondo calado conceptual en cada día. Si hablamos de rock anglosajón forma y contenido siempre fueron tramando lazos en nuestro amado gente. Pensemos por ejemplo desde las óperas rock de The Who hasta los documentales de bandas como Metallica, Ramones o Queen que son apenas eslabones que nos muestran un fenómeno de profundo arraigo en nuestro suelo. No por nada te mencioné tres de las bandas angloparlantes con fuertes fanbase en nuestro país. Lejos de toda antinomia que en tiempos de dictadura intentó enfrentar al rock de aquí con el rock de allá la estética, el vestuario y el maquillaje de Soda Stereo por ejemplo se espejaba con The Cure mucho más allá del mero afán publicitario. Una banda tras cuya apariencia visual se vislumbraban inquietantes y profundas poéticas. Si bien claramente The Cure es un fenómeno que Soda excede por sí mismo bebiendo de otros influjos como The Police o The Pitch Mode esta apertura mental que te menciono responde a las reflexiones dictatoriales que nos habían subyugado durante más de una década. Dicotomías aparte que buscaban demonizar al rock angloparlante prohibiendo la escucha aquí de discos emblemáticos e igualmente comprometidos con su tiempo. Pensemos en lo que ocurrió con la obra máxima de Tim Floyd The Wall de 1979 acerca de los totalitarismos contra los que se pronunciaba y luego recordarás llevado a la gran pantalla por Alan Parker. De esta manera podemos configurar una suerte de rock entendido como vanguardia porque vivimos en aquellos años tiempos donde renombrados artistas partían hacia el exilio sumidos en la censura y en la postergación o pagando el precio de portar una ideología políticamente distinta. Cuando bien sabemos que en aquellos años la inclinación ideológica cercenó la validación de cierto sector de la crítica y de la industria para con sus músicos. Y nuestro rock surgió bajo un panorama de libertad siaga. Pensemos en lo que ocurrió en Argentina durante los años 60 y 70 un tiempo histórico plagado de censuras y de confinamiento de las libertades expresivas. Allí es cuando digo que la postura del rock vanguardista es casi una condición sine qua non para que el género pueda subsistir. Dentro de la temática de las influencias que ha tenido el rock anglosajón en nuestro rock nacional sé que en tus libros desarrollás una mirada muy particular al respecto. En este punto ¿vos crees que esto ha sido relevante en la cultura musical de este lado del planeta? El rock tiene que ver con una expresión necesaria y entiende de razones que no obedecen a la pura razón. Su espíritu es contestatario por antonomasia, liberador, contracorriente, marca su esencia y explica fenómenos sociales del siglo XX del que ha sido privilegiado de Stiegel. Despojado de antagonismos que lo enfrenten al eclecticismo, al punk, al metal, a la electrónica buscamos un rock con cultura histórica y compromiso ideológico lejos de toda bandera y pertenencia política que sepa sintetizar su espíritu y su identidad resignificándose ante los ojos de las nuevas generaciones. Y podría ponerte un ejemplo con lo que ocurre al retorno de la democracia en nuestro país en donde Argentina, a comienzos de los años 80, facilita una nueva libertad y posibilita una nueva forma de expresión como vehículo a la intención de ganarse al mundo. El rock nacional adopta la información y las influencias que nos inunda desde la vertiente anglo-yajona en la sonoridad de bandas emblemas como The Police, Talking Head y The Cure, entre tantos otros que eran furor a comienzos de los 80. Esto genera una nueva forma de tocar, evidentes en bandas emergentes por aquellos años como Virus, como Soda Stereo y en otro orden estilístico se podría nombrar bandas como Los Abuelos de la Nada o Zoom. Esa suma de géneros que integra la frescura del New Wave, el punk rock y hasta el reggae y que se evidencia en la síntesis de influencias es la huella que va tramando estas influencias anglosajonas en nuestro rock, lo que llamamos la apropiación del invento al espíritu y a la esencia del gen. Y ocurre en un momento en nuestro país en donde el rock busca conquistar nuevos horizontes y establecer renovados espacios de expresión. Y fíjate que tres de las bandas que te acabo de mencionar como Virus, Los Abuelos de la Nada y Sumo tristemente marcaron un periodo oscuro de nuestro rock entre 1987 y 1988 a la pérdida de sus tres líderes en el término de un año. Federico Moura, una sutil y romántica e inteligente figura, Luca Prodan, un tratamundos, un enfant terrible, un frontman inigualable, y Miguel Abuelo, un histrión e incontenible bailarín, un poeta bendito, un disidente. Curioso resulta mencionar que aquella etapa sumió a nuestro género en un periodo bastante lúgubre, perdimos tres seres impares, carismáticos, y ese auge que te mencionaba ocurrido a comienzos de los 80 nos hablaba de un rock en transformación, que no temía en abrevar en otros géneros ni buscar nuevos horizontes para superarse a sí mismo. Muchos consideran al rock como algo ya instalado en la cultura mundial y que pocos son los cambios que en este sentido puede haber. Por otro lado, hay quienes mantienen la convicción de que el rock es rock si posee una cuota importante de transgresión. En tus libros Rock de mi vida, vos haces referencia a uno de los pilares fundamentales del rock anglosajón. Me refiero a Bob Dylan. ¿Cómo es esto? En la historia del rock existe un ejemplo insoslayable con el que podría llegar a ejemplificarte el tan mentado tema del canon que ocurre con uno de los padres del rock en el idioma angloparlante como es Bob Dylan y su divergencia folk eléctrica ocurrida a partir de mediados de los años 60. En la actualidad, el rock expande sus fronteras y goza de excelente salud. Convive con nuevos géneros. Soporta el decaimiento del formato físico. Trama vínculos con el cine, con la literatura. Se convierte en una forma de vivir y estar en el mundo. Desde hace 60 años, el rock rompe paradigmas y desafía leyes establecidas. Siempre inconformista. Será incorrección política y jamás sucumbirá a los dictámenes de un poder de turno. Es preferible cuestionarlo imperante. Así lo entiende el rock. Pensemos, por ejemplo, en la polémica ocurrida con Bob Dylan acerca de su obtención del premio Nobel de Literatura. Un premio máximo en las artes escritas que en absoluto mensura la suerte de una trayectoria. Por diversos motivos ideológicos, nuestro amado Jorge Luis Borges jamás pudo obtenerlo. Y nadie más merecido que él. Pero Dylan fue y es un iconoclasta que aunó la canción de autor al espíritu de rock y a la métrica del folio. Un valiente que se pronunció en tiempos turbulentos de Norteamérica. Tan apremiantes o más que ahora. Pensemos en las revueltas sociales, la persecución comunista y las luchas por la igualdad racial ocurridas durante la década del 60. Y sus letras fueron poesía que exigían un cambio. Y la literatura llevada al lenguaje musical no es más ni menos que vuelo y ejercicio literario de sumo valor. Pensemos en un caso paradigmático de la música de rock aunada al ejercicio literario en la lengua hispanoparlana. Con sus sonetos, epístolas y poemas editados, ¿alguien discutiría que Joaquín Sabina no merece también ser acreedor del premio máximo? Aun escandalizando a los férreos ejércitos de la moral, aun conmoviendo los cimientos éticos tan anquilosados y conservadores de ciertos sectores institucionalizados, el rock busca expandir su propia frontera y porta una actitud contestataria que no escapa a otras artes. Porque la ecuación tampoco escapa, por ejemplo, al cine. Grandes directores como Alfred Hitchcock o Federico Fellini, entre muchos otros, jamás ganaron un premio Oscar. Algo inconcebible. Pero más allá de todo premio, que pueda muy livianamente llegar a atestiguar el legado de una trayectoria, pensemos en un mensaje que pueda desacralizar el cambio, que pueda intentar desafiar los estamentos tradicionales. Busquemos una apertura mental que nos ayude a comprender en total magnitud estas obras que son objetos culturales para comprender al hombre de su tiempo. Eso fue, es y será el rock. Disidencia y espíritu contestatario. Más allá del género o lenguaje que se practica. Me parece muy interesante que en Rock de mi vida te hayas planteado ciertos desafíos a la hora de escribir. ¿Cómo ves vos la posibilidad de llegar a nuevos lectores con figuras que en realidad pertenecen a generaciones anteriores? En lo personal, puedo enfrascarme en un proyecto artístico, romper mi propia zona de confort y apostarlo a todo o nada, pero el desafío de superarse te diría que está tácito. La opinión del lector a la venta de ejemplares no son factores que me condicionan a la hora de crear. Jamás el mercado dictamina mis rumos. Y sabemos, desde el territorio de la escritura independiente y desde la comunicación dada a partir de la absoluta autogestión, que los desafíos que representa llegar al gran público son mayúsculos. Inmersos en tiempos de consumición masiva y de redes sociales dominando el paradigma, el desafío se torna doblemente dificultoso. El camino radica en buscar ese interés en un lector ávido. No toda la generación está perdida. Afortunadamente, Buenos Aires es un gran laboratorio cultural que sigue resignificando el fenómeno rock bajo nuevas miradas de efervescentes músicos, de manera que siempre hay horizontes musicales que descubrir, así como tantas nuevas miradas por conquistar. En lo personal, tan subjetivo es mi abordaje a la historia del rock como tantas otras válidas perspectivas seguramente existen y están por allí, esperando ser descubiertas, también puestas a debajo. Y creo que las nuevas generaciones millennials llevan consigo esa avidez y ese deseo de mostrarse al mundo, de debatir al mundo, de cuestionarlo, también de resignificar, bajo su propia mirada, aquellas grandes glorias de nuestro pasado musical, al respecto de lo cual ocurren fenómenos dignos de mencionarse al respecto y es nuestra tarea, como escritores, tratar de trazar un puente entre aquellas figuras emblemáticas sobre las que escribimos y las nuevas generaciones que van a leernos. Y por último, estimado Maximiliano Curcio, sé también que tu espíritu de escritor indomable te ha hecho embarcar en el desarrollo de próximos textos que seguramente se convertirán en futuras ediciones. ¿Podés anticiparme algo de esto? Bueno, indefectiblemente seguimos creando tiempos muy difíciles para la expresión cultural. En este momento me encuentro en proceso de edición de mis próximos dos nuevos libros. Como escritores, renovamos nuestro ejercicio desde la búsqueda permanente de aquello que parece que nunca encontraremos. Es el aprendizaje continuo y los tránsitos por los cuales nos llevan los caminos de la creación y la escritura tan inasibles por momentos que nos presenta un amplio territorio de conquista y de continua superación. El tiempo y la condición solitaria de abstracción para poder crear porta esa necesidad tan vital de llevar al papel nuevas ideas y proyectos. En lo personal y siendo absolutamente autorreferencial te puedo decir que trabajo con énfasis día y noche casi sin pausas ni descansos. En mi caso Rod de mi vida constituyó el tercer proyecto consecutivo junto a la editorial Vuelta a Casa de la Ciudad de la Plata y ya contamos con material próximo a ser editado como te decía recién dos libros en los cuales he estado trabajando en proceso de corrección y edición durante el último año. El primero es un libro de crítica de arte a modo de extenso ensayo creativo e inspirador titulado Sentidos Revelados y el otro ejemplar que vamos a publicar viene a compendiar un estudio crítico sobre el lenguaje de cine titulado 100 Grandes Directores. De manera que ya estamos listos para entender estas nuevas aventuras tan delirantes como atractivas que nos presenta el tránsito en la escritura independiente y de esa pasión nos retroalimentamos. La labor editorial exige un trabajo extremadamente arduo y detallista. Editar un libro son procesos muy largos de trabajo y vos lo sabrás bien como artista Carlos no hay momento para cuestionarnos solamente nos queda subirnos a la ola creativa sabemos que hacer cultura y educación en nuestro país implica partir desde un lugar de suma fragilidad y cierta idea de descartar lo prescindible sabemos que la educación también es un valor injustamente subvalorado y jugamos el juego con dichas variables sabiendo que contamos con ese handicap y siempre algún que otro obstáculo a sortear. Bajo esta tesitura es bajo la cual nos movemos y no me sorprende la idea que generalmente se instala al respecto. Si la falta de aceptación de tal o cual paradigma fue virando hacia una necesidad de encontrar una forma de crear y llegar bajo tu propia gestión cultural sin jamás rescindir los conceptos estéticos e intelectuales que van guiando los proyectos en lo personal tal batalla a librar me parece más que lo hábito. Muchas gracias Maximiliano Curcio por haberme brindado un panorama tan claro respecto a tus dos nuevos libros titulados Rock de mi vida. Solo me resta agradecerte y desearte por supuesto el mejor de los éxitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.